hola amiguitos qué onda cómo están hoy les traigo el vídeo de este black un pequeño custom que le voy a hacer ya que noté que pues no abre nada sus piernas entonces se ve muy raro así y pues vamos a ver si tiene arreglo pues aquí sin su faldón se ve que las piernas están muy pegados a se podría decir que su coxis del muñeco y por lo tanto choca y es lo que impide que pueda abrir las piernas tuve la idea de rebajar esta zona de la cadera para que abriera más las piernas pero al último me di cuenta que era más efectivo si cortaba directamente en la pierna ya que estaba muy alta y chocaba bastante con la cadera una vez cortando la parte superior de una pierna hice la prueba a ver si ya habría más la pierna entonces tomé una medida y me di cuenta que significativamente había logrado mi cometido de inmediato hice lo mismo con la otra pierna y al montarlo me di cuenta que ya abriamos su compás y ya estaba conforme de cómo se veía al ponerle su faldón me di cuenta que ya tenía mejor postura y ahora sólo quise darle un retoque a su cabello para que se verá todavía más chido solo tenía pintura plateada que combiné con una roja que tenía la marca es pinto por si les interesa y bueno amiguitos así quedó su cabello la verdad estoy sorprendido de que brilla mucho y que me refiere porque la verdad quedó muy genial y pues al abrir más sus piernas pues ya se ve más dinámica su postura y pues me gustó mucho espero que ustedes también les haya gustado y pues ya saben si tienen un black y se para así medio raro pueden hacer lo mismo que yo hice para que se vea un poquito más chido y pues bueno amigos esto fue todo me dio mucho gusto enseñarles mi black y espero que nos volvamos a ver pronto muchas gracias a todos y ahí luego nos miramos